¿Claro? No, no, porque yo soy de mí ¿Sí? Depende de quién les enseña la inmunidad Eso es verdad ¿Quién les ha enseñado hasta ahora? ¿El doctor y él? ¿Seguro que no? ¿No? ¿Todavía? Ya, ahí se suena divertido Son los temas más básicos Cuando él entre con los temas un poquito más específicos y ahí van a entender mejor la inmunología ¿Ya? ¿Y parásito? Parásito tenemos la próxima semana conmigo Es... Parasitosis del sistema nervioso central Protozoares ¿Qué protozoares? A ver ¿Qué protozoares causa enfermedad del sistema nervioso central?